Hola, ¿qué tal a todos mis amigos de La Gambeta? Yo soy Renata Cogarrubias y bueno, gracias por la oportunidad, este es mi primer video donde vamos a hablar de los arrimados. Que resulta que ahora somos nosotros los que le vamos a la América por cuestiones de la cancha, que está en mal estado, ya saben, se canceló la NFL y esto y aquello. Pues bueno, se tuvo que buscar una alternativa para darle un respiro a esa horrorosa cancha que se ha dado por diferentes eventos, por la sobrecarga de trabajo, que no debería de ser o decir que es por el Cruz Azul, ¿no? Porque bueno, antes en los setentas y en esos tiempos se jugaban hasta tres equipos ahí y todo estaba perfecto. Esto se va más por la onda de los eventos extracancha, es ahí donde se le da en la torre un poco la cancha y pues bueno, ahora toca darle un respiro, se canceló por ahí la NFL, hicimos el oso mundial. Ni modo, eso pasa por no hacer bien los preparativos y pues nada, ahorita los antis están dando un festín porque resulta pues que ahora es el América el que tiene que moverse para darle un ratito a la cancha y pues ojalá esté buena para la liguilla. Digo, ojalá que ya esté bien para la liguilla porque si no, no solo la América se va a tener que mover, también ustedes azules se van a tener que mover. Y pues bueno, esperemos que sea solamente esta jornada, que seamos arrimados, lo cual entonces ustedes nos están dando a entender que sí son arrimados porque no creo realmente que la América vaya a llegar a jugar allá al Nemesio Díaz ya gratis. Obviamente se va a pagar una renta tal cual la pagan ustedes azules, que eso, pues de eso de arrimados, imagínense, eso lo han sido toda la vida porque ni siquiera el azul era de ustedes. Entonces, digo, hay que tener ahí un poquito nada más pensar qué es lo que se dice porque si nosotros vamos a ser arrimados una semana pagando renta, pues entonces ustedes van a ser arrimados todos los años que estén acá en el Azteca aunque sigan pagando renta. Ni modo, así es esto. Y pues bueno, que venga ahorita el bullying con todo. Digo, que también yo, si yo le fuese al azul, yo estaría tranquila, calladita, porque traen un despapalle. Se están dando pero con la cuchara grande y no vaya a ser, no vaya a ser que por ahí las liguillas ya saben que son las buenas y pues por ahí vaya a pasar alguna catástrofe o algo y se queden otra vez sin liga. Y el bullying que han vivido en 21 años de no ganar nada, si no ganan esta liga, agárrense porque ahora sí se dejaron ir con todo. Me gustaban, me caían mejor cuando eran un poquito más tranquilitos, cuando no hacían tanto rollo y tanta bronca por todo, ¿no? Pero bueno, así es esto. Digo, ahorita imagínense su mejor campaña o andan tirando la casa por la ventana con el puntaje que tienen, el América tiene uno abajo y no estamos contentos, no estamos tranquilos. Hay como ahí esa diferencia, ¿no? Pero pues bueno, vamos a ver qué tiene la liguilla, hasta dónde llega cada uno y al final, pues a ver a quién le toca, ¿no? Los quiero muchísimo. Saludos y besos de parte de una rimada por una jornada. Lo más seguro es que sí va a ir a Toluca. Vamos a apoyar a Lame. Es que se siente como con juguetito nuevo, ¡ay, Lame va a jugar en otro lugar! Así como andan los del Azul en el Azteca. Vamos a ver, ¿no? Igual se pone bueno. ¡Los quiero! ¡Chao!